Y el reconocido cantautor venezolano Ricardo Montaner nos habla de sus más recientes éxitos y también de sus futuros proyectos. Y bueno, hoy nos encontramos con el señor Orororón, con el maestro Ricardo Montaner. Eres un hombre que le ha cantado el amor todos estos años, pero me imagino que para poder hacer eso y para poder escribirle el amor necesitas una musa, ¿no? Bueno, mi esposa, ella ha sido, aparte de que ha sido inspiración en muchas de las canciones que yo he escrito, yo siento que no es verdad aquello de que uno para escribir sobre algo tiene que necesariamente estar viviéndolo, ¿no? Yo he escrito muchas canciones de despecho en los momentos más felices de mi vida. Para ti, ¿qué quiere decir el amor entonces? El amor ha sido el vehículo principal a través del cual yo he desarrollado toda mi carrera. ¿Cuál es esa canción que tú no te puedes bajar de esos escenarios sin antes cantarla, Ricardo, porque es que te tiran huevos? ¿Sabes qué sí? ¿Cuál? La cima del cielo. Estuviste en el Festival Viña del Mar y enviaste un mensaje muy poderoso, muy potente hacia, obviamente, el gobierno venezolano para que liberaran a Leopoldo y a los 75 presos que tienen en estos momentos ahí. Ahí en la canción hay una parte de la letra que dice, y llevarte a conocer Caracas. Y cuando dije, y llevarte a conocer Caracas, me provocó pegar ese grito de libertad, ¿no? Y dedicarle ese llamado, pues, a todos los presos políticos. Oye, Ricardo, ¿y si no hubieras sido cantante, qué hubieras sido? Probablemente periodista. ¿Ah, sí? Sí. Digamos, eres un periodista, sí, reconocido. Y estás frente a Donald Trump. Ok. Una pregunta que le harías. ¿Por qué?